Sé que aunque he sufrido en el pasado Y las cosas del amor se fueron yendo día a día Cuando te miro a los ojos y me das esa sonrisa Dejo de ser la mujer Que trabaja día y noche Que soñaba que este amor le iba a llegar Porque yo soy la mujer que entrega su corazón Con la mirada al cielo nada y nadie cambia lo que soy Porque yo soy la mujer no estoy dispuesta a perder Con la mirada al cielo me llaman marido en alquiler Porque yo soy la mujer que entrega su corazón Con la mirada al cielo me llaman marido en alquiler Porque yo soy la mujer que entrega su corazón Con la mirada al cielo nada y nadie cambia lo que soy Porque yo soy la mujer no estoy dispuesta a perder Con la mirada al cielo me llaman marido en alquiler ¡Señor no! ¡Señora!